Niños, es por eso que vamos a comenzar con las cosas de Niños Extremos. Comenzamos con este. Igualito, igualito. ¡Ya! ¡Eh! 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 Y de manera consensuada. ¡Ah, no es tuyo! No, este sí, este sí, este sí. Yo lo compré. Bueno, ¿qué tal lo que te pasó? Y querido Carlos, ¿qué harías para ver a tu artista favorito? Ay, la verdad, podría atreverme a todos. Pues con Sabritas podrías vivir el Luis Miguel Tour 2023 cantando. Pero a ver, ¿cómo? Mira, sí, enviando el video cantando podrías sumar hasta 5.000 puntos adicionales. Perfecto, y así tener más posibilidades de ganar uno de los miles de boletos que tiene. ¡A participar! Así es. ¡Oh, estoy practicando, eh! ¡Qué cosa sucede con el apagón! ¡Esto es un viaje en el piso! ¡Con el apagón! ¡Qué cosa sucede! ¡Qué cosa sucede con el apagón! ¡Uy, gente! De otro nivel. ¡A parte, pues ya saben, los clásicos de Aleix. ¡Ay, te mandamos un beso! ¡Ay, Yuri, que la amo! Los 70 y 80 son nuestro hit aquí, ¿eh? Si hay que recalcar que esta opción, como es viernes, es de la producción. No vaya a pensar que es de los combustores. La producción va de cierta edad para la vida. Oye, le mandamos un beso de nuestra productora aprovechándole. ¡Ay, sí, se está recuperando, mi verito! ¡Te queremos, te queremos! ¡Ya, tómate un cuito de maracuyá para que te venga! ¡Vámonos, Ricky! ¡Es viernes, es viernes, mi verito! Y ya sabían que una buena noche de sueño puede ser la clave del éxito. Así es, el descanso es esencial para nuestro bienestar físico-mental y nos ayuda a estar concentrados y productivos en nuestras actividades. A un colchón incómodo como el que usted tiene y esto puede afectar negativamente su calidad de vida. Pero ¿qué cree que hoy tenemos la solución para todos aquellos que buscan un descanso reparador y de calidad? Les traemos esta chula tecnología de punta desarrollada en los laboratorios de Soñare para ofrecer la máxima calidad al colocarlos completamente lavable. Lo que te garantiza un descanso higiénico, libre de suciedad y ácaros. ¿Qué importa? Noches de sueño reparador. Me gusta, pero atención en casa porque hoy nos trae una súper oportunidad para que todos renueven su descanso, ¿verdad? Así es, Vane. Marquen al número que esté en pantalla, 5536-8714-25. Y por demás, si son de las primeras 50 personas en marcar, les vamos a mandar tres regalotes. ¿Tres? Aparte del dos por uno, les vamos a mandar dos almohadas Soñare Fusion de regalos y que escojan el color. Eso me encanta. ¿Brancas o brisas o cómo ves? Súper bien. Aceptamos tarjetas de débito, crédito, pago, estamos con garantía de satisfacción total o la devolución de su dinero. ¿Cómo ves, Vane? Eso me encanta. Además, están súper cómodos. Recuerda que entre dormir y descansar, Soñare es la diferencia. Y debe estar muy bocán, fíjese. Así con esa emoción. Vamos a ver este canque. Al extremo, viene de azul turquesa, podríamos decirlo así. Guapéchema como siempre. Como el mar azul, diría Cristian Castro. Oiga, soy el Joker. Aquí en Phoenix estuvo en primera fila. Que Maluma, aquí le platicamos que era probable que anunciara que iba a ser papá. Y pues ya. No sea pene, hombre. Y usted disfrute que es fin de semana. ¡Cómo no! Ratas que son adoradas por turistas y lugareños. Alejandra Carvajá nos lleva a conocerlo en los archivos secretos. Son animalitos que deben estar totalmente en su hábitat. Así es. Mi querido Uri, ¿cómo estás? Mi querida Vani. Muy bien. Mi querido Uri, ¿alguna vez te has echado un baño? ¿Te has quedado ahí enjabonado porque se va el agua? Sí, se me ha ido el agua allá en mi colonia. A ver si se va. Le queríamos preguntar otra cosa. ¿En serio? Es la colonia un hogar para nosotros. Es correcto. Bueno, pues hoy, querida amiga, queridos amigos, hoy una fuga de agua terrible. Vecinos y trabajadores del Paseo de la Reforma merecieron casi inundados. Esta vez fue, no fue por las lluvias, sino porque andaban retirando unas palmeras personal, pues obviamente del gobierno, y algunas de ellas, al momento de que las cortaron, se cayeron los troncos y rompieron tubería de agua potable. que vaya, que hace mucha falta en los ciudadanos. Así es que, Vani Uriel, ¡vamos! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Sabe bueno, Vanessa! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡Y la fritura también! ¡Ay, qué bonito! Es cierto, luego se la cree. Oigan, vamos a hacerle un bonito final a esa creatividad que solo será de este lado de Charco y que siempre nos vas a decir, imagínate vivir en Suiza y perderte de estas chuladas como estas pintadas. ¡A ver! 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 ¡Súbales! ¡Súbales! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Cómo le pasa la cosa? ¡Verdad! Claro que sí. ¿Qué pasó con kesho? Y kesho. ¡Ah! ¡No le quedó! Ahorita le preguntamos bien porque no se comunica, tampoco habla ni nada. ¡No! ¿Cómo le atinamos? A comenzar este hombre, se había atreparo al camión para pedirle... ¿Cómo es que le hablamos? ¡Pues apura ser! ¡Pero mirá, que se está confundida! Ya sabíamos que hacer el detallito, hombre. ¡Kesho! ¡No importa qué con la cola se te quitan los superpoderos! Derecho, derecho, derecho. ¡Va al derecho! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Más abajo! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, caray! ¡Ya caí! ¡Ya caí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! No quedó la cola de quecho. ¡Ay, es que estoy desesperando, güey! Muy bien. Mi querida, dale. No me va. Pero no me voy a ir. ¡No me va por el... ¡Está entiendo! ¡Está entiendo! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Una, dos, tres! ¡Véngasela! ¡Ya pósela! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Lo logró! ¡No manches! ¡Estoy contigo! ¡Muy bien! ¿Por qué intentamos ponerte la cola en todo caso? ¡Enójate con girarse! ¡No! ¡Ay, la pantalla otra vez!